En la provincia de Yucatán, miles de langostas voladoras fueron vistas en el cielo de aquella ciudad. Esto, hay que decirlo, causó preocupación entre los habitantes. Hay una creencia de que las plagas podrían predecir futuras catástrofes. Una escena muy bíblica. Sin embargo, la presencia de estos insectos se debe a factores como la sequía y el calentamiento de los océanos. Además, esta especie es capaz de devorar cultivos y afectar la agricultura. Ahí está la verdadera pesadilla, esa es la verdadera calamidad y esta es la escena captada en Mérida, Yucatán.